Ok, che, acá el precio no es charlable Si cada vez que paso dejo un piquetazo de la concha de su madre Afuera se mueren por money, yo estoy invirtiendo pa' inmortalizarme Pero lo que más vale de todo esto es este puro estilo inolvidable Inolvidable, 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 inolvidable Como las veces que estuve enfrente de esa gente que grita indomable Inolvidable, 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 inolvidable Como hay culos de esa que no sé si vino a morir o a matarme Inolvidable, si no sabés, mínimo no hables No lo busqué, indetectable Tú ya sabés, once de diez, más que tu sex, más que tu padre Inolvidable la forma de entrar a tu VIP que asesina Juega, bájalo, flow de un lugar que ninguno en tu equipo imagina Puente alto y los caos con esta lengua que vi en Argentina Los que viajan como un avión Que sepa soltar la mercancía Y de culo ni se acuerda a su alcancía Muchas ansiedades, mucho toda ansía Pero inolvidable es poco en esta vida Música pa' que tu cuerpo viva Hijo inolvidable, 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 inolvidable Como las veces que estuve enfrente de esa gente que grita indomable Inolvidable, 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 inolvidable Hoy me pensaste, me andas también, si no soy yo, tú dime quién No deja de mirarme, no bota atención, llevo el campeón Ey, ey, rompo la tensión con este ton Inolvidable, soy como tu padre Como aquel primer forro que te fumaste Cuando la cogiste, cuando lo lograste Como la primera vez que eyaculaste El de aquello oraste, cuando coronaste O como a la droga que te enamoraste Como lo pediste, como lo soñaste A quien te te junte, no vas a olvidarte Yale, 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 a mi el palo no me cague Cállense los chicos, sentadito, mandle, vale Dale, dale, mami, mueve el culo como sabes Dale como nunca, quiero que esta noche sea inolvidable Inolvidable, 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 inolvidable Como las veces que estuve enfrente de esa gente que grita indomable Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable Como el culo de esa que no se divino por igual a matarme Inolvidable Inolvidable como el primer día Que dejamos esa burra vacía Inolvidable como el primer Paco Que nos pegaba en la comisaría Unforgettable Mami la melo, tamo bowl Mami la melo, tamo blow Never forget when I was broke And that's for sure, let's go Flippin' and rappin' the pecs Inolvidable como yo de ex Inolvidable como el primer Rex Inolvidable como el primer Rex Inolvidable, indepurable Indescriptible, indescifrable Pa' todo que hable, tamo impecable Yo quiero droga, yo soy el cable Yo nunca me olvido de lo que he vivido De lo he consumido, de lo he consumado De lo que he sentido, de lo que he llorado De lo que he huelido, de lo que he tomado De cada puta y de cada cajido De cada ruta que hemos usado De cada piso que no hemos metido De cada casa que hemos profanado Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable Todos mis menores son inimputables Pero yo lo que no quiere es que en diable Inolvidable, inolvidable Inolvidable, inolvidable Pablo, dime dónde estaba metido En la calle, es que es inevitable No, chichiquen, easy, uh, uh, uh Chichiquen, chichiquen, chichiquen Pa' la villa, pa' la pobla, uh, pa' la chiguilla